¡Aloh, gale gamers, adictos del Internet! Soy VMAX1907, estamos aquí en Resident Evil, las crónicas del lado oscuro. Seguimos con el juego del olvido. Vamos al episodio número 6, cabrón, capítulo. Bueno, vamos a conocer otro bicho más para la lista, porque es que no puede faltar. Steve and Claire began to descend and made an emergency landing at an unknown facility, a forgotten site. It was just yet another playground. Are you all right? Yeah, I'm okay. Latitude 82 degrees, 17 minutes south. W-we're at the south pole. What? This doesn't look like a tropical island. I don't think this will do us much good anymore. What is this place? It doesn't look like anyone's been around for a while. Another one of Umbrella's facilities? We need to find a way out of here before we freeze to death. Right. Wait, look! You're right. You're right. But zombies are coming out everywhere these days, huh? Crazy bastards! No, no. No. No, no. No, no. Ah!!! Oh, Steve. Baja. Oh, Steve. Baja. Steve. Este me hace mucha pantalla ¿Te escuchas eso? Sí, y no creo que es la fiesta de la invitación Es demasiado oscuro ¿Quieres volver? Toda la superficie Es una que se muestra ¿Puedo ir a ir a la espada? Es una confidencia Probemos lo que entremos No podemos pasar aquí, está escrutado saltar como que se vuelve una opción o no, ah estos son los sweepers estos son los sweepers se hace el muertito hay tan lindo uy, menos malo el cambio de frenar ¿qué hago bailar, perro? ya nos queda otra a los albinoides nos falta un enemigo todavía, bueno, falta artico artico ah, aquí están ¿qué es esto? esto no es bueno las polillas alcalde mis oh ¡Ah! Yo con ese no me meto, yo sé cuál es. De hecho creo que esta apareció una miniatura del capítulo. ¿Qué está pasando por aquí? No creo que él puede mover. ¡Gracias! ¡Vamos de aquí! ¡Sí! Y además, ese screamo es suficiente para conducir a ti malo. ¡Gracias! Claire, mira esto. Alexander Ashford... ¿Esa cosa fue Alfredo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Una cosa es clear ahora. Sí, este lugar definitivamente es un gran facility. Los albinoides me aterran. Esos son los que vuelve a complicar. Ah, no sé si son las polillas o son los albinoides también. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Dios, qué dilema, weón! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ejenta luego! ¡Dios! ¿Dónde está hiding? Bueno, estoy que me veo recién y voy al Dead Island. No me ha salido, pero ya me la quiero ver. Acima que no va a estar en cines. ¿Pero es el tímido que no quería salir? ¿Es que eres muy shy o qué? Estos amiguitos no son muy shy que digamos. No es duro de que tengamos el nivel del arma al máximo, ¿no? El cabrón es fuerte. Y en el juego original es fuerte. Creo que va a irse a votar a tres escopetazos. Ya me dio hambre, corazón. Conorrea. Tardecito si es. Me alcanzé a disparar a la nera ya. No es eso. ¡Tamposo! Ya tocó. Y me la estaba guardando. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Es lo bueno de las... Interactiva este juego. No es muy shy que digamos. No es muy shy que digamos. La verdad se me va a hacer ganar un Oscar. Y el de atrás. ¡Qué rico! ¿Estamos fuera? ¡Es caldo aquí! ¡Qué rico! ¿Qué se escucha? ¡Ahí están cogenadas! ¿Hay un eco? ¿Qué se escucha? 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 ¡Ahí está congelado! ¡Ahí hay otro! ¡Búcutad! Lo he disparado. Todo está que ocurre el agua. Que silencio A lo que se viene Donde hubiera fallado me mataba esa mierda I'm surprised you made it this far Screw you crazy bastard Game over Damn right it is This ends now Soon be time for the queen's awakening The queen Puta madre otro que se esconde Ay que rico que funcione weon Me aterra que no funcionara Yo le dispare primero A ver si me la cuentas cabrón Juego de mierda Y casi deis por si Shoot it Shoot it How do you like that huh I finally took out the loss The queen What The queen's awakening what does that mean I don't know the guy was insane He said the queen's awakening That doesn't sound good let's hurry Demon's prison 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 Alfred tiene que ir a este camino. Qué desesperado. Pensaba que me escriben. Metí un susto horrible. Dios. Un disparo es chiste. Sabes a lo que me refiero. Espero. Un disparo es chiste. Sabes a lo que me refiero. Esa es ella. Podemos tener los 1500. Que grosero eres. Vamos a atreverse a hacer eso. Vamos a atreverse. 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 Veja. Un aeropuerto. Es nuestro camino fuera de aquí. Vamos. Vamos a atreverse. 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 No piensas que no quieras subir el barco más. Está desaparecido. ¡Suscríbete al barco! vamos a salir de aquí el náosferato el náosferato el náosferato el viento la verdad lo loco que es este bicho el náosferato el náosferato el náosferato el náosferato la la el náosferato 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 el náosfero 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 la la el náosfero el náosfero la las las el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!